Ex-presidente Uribe pide investigar al testigo estrella y al abogado Miguel Ángel de Río por manipular pruebas en su contra. Tal como lo habían anunciado semana, los equipos del cuestionado testigo estrella Juan Guillermo Monsalve fueron manipulados y dañados mientras estaban bajo custodia del abogado Miguel Ángel de Río. Ante el despacho de la fiscal general Luz Adriana Camargo perradicada este miércoles una denuncia por parte de los abogados del expresidente Álvaro Uribe Vélez para que se investigue en la manipulación y eliminación de dos elementos claves mencionados por la delegada del ente investigador para ser utilizados en la etapa de juicio. Esto debido a que, como lo reveló por semana en su más reciente edición, un informe pericial advirtiera de la alteración de los dos relojes con cámara con los que Juan Guillermo Monsalve grabó varios encuentros en la cárcel La Picota, de Bogotá, con el abogado Diego Caena y el sentenciado Enrique Pardo Hache, quienes presuntamente le hicieron ofrecimientos para que se retortara de sus acusaciones. En la denuncia se advierte que Monsalve Pineda habría ocurrido el fraude procesal, falto testimonio y ocultamiento de elementos materiales probatorios. Igualmente se pide establecer la participación del abogado Miguel Ángel de Río Malú, quien, como se manifestó públicamente en las audiencias preparatorias, tenía la custodia de los relojes de Monsalve. En varias oportunidades el jurista, quien defiende en este caso de Yanira Gómez, no cumplió las citaciones hechas por la Fiscalía General para la entrega de los dos dispositivos y únicamente envió un correo electrónico con un link. Para la defensa del expresidente Uribe, con estas acciones se evadió la entrega de la información que habría ordenado ya un juez. En la denuncia en 60 páginas también se pide investigar a Deyanira Gómez y al ingeniero John Harvey González Sánchez con el fin de establecer su participación en estos hechos que representan una afectación al debido proceso. En el caso de González Sánchez se señala que fue el perito de seguridad informática que radicó el informe sobre los elementos incautados a Juan Guillermo Monsalve y quien habría faltado a la verdad entregando datos inexactos. Ha sido editada la grabación aportada a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia por Deyanira Gómez Sarmiento, la cual recoge supuestamente el contenido real de una visita llevada a cabo por el abogado Diego Javier Cadena Ramírez el 22 de 2018 al interno Juan Guillermo Monsalve Villegas. Precisa la denuncia conocida en su totalidad por semana. En ese encuentro, según señaló la Fiscalía General en su acusación, el abogado Cadena, quien se presentaba como apoderado de Uribe, habría ejercido presiones para que Monsalve firmara una contactación de todos los señalamientos que hizo contra el exmandatario y señalara al senador Iván Cepéano. En otro, los apartes de la acción penal se advierte que esos archivos borrados fueron encontrados recientemente en la USB a portada el 26 de febrero de 2018 por Deyanira Gómez Sarmiento. Es decir, existe una confirmación de la edición y alteración de videos grabados por Monsalve. En la denuncia se cita el informe pericial revelado en exclusiva por semana y que hace mención a la forma de en cómo se recibieron los relojes, la imposibilidad para realizar una revisión beniciosa y hacer la extracción de la información. Que los relojes grabadoras con los cuales supuestamente el interno Monsalve realizó las grabaciones que aportó la Corte Suprema de Justicia fueron recientemente entregados a la Fiscalía General en condiciones materiales que se hace imposible la extracción de su contenido. Es decir, estos elementos probatorios habrían sido destruidos, advierto. En ese punto se indica claramente que dos tarjetas microSD supuestamente correspondientes a dichos relojes y que fueron recientemente entregados a la Fiscalía General no se encontraron los archivos entregados en 2018 por la señora Deyanira Gómez a la Corte Suprema, por la que dos copias no coinciden entre sí, lo que representaría una clara eliminación de pruebas. En total son 7 minutos y 32 segundos de grabación los que habrían sido manipulados. Lo que sí se encontró en esas tarjetas microUSB y en USB fueron archivos de videos borrados que hasta la fecha habrían sido ocultados. Uno de estos archivos daría cuenta que uno de esos dispositivos de grabación, reloj grabadora, habría estado para el mes de enero de 2018 en Puerta Terceras, personas distintas a Deyanira Gómez Sarmiento y Juan Guillermo Monsalp, situación que nunca fue relacionada en este proceso, aseguró. Igualmente se pone en evidencia que no hay coherencia entre los dispositivos entregados a la Fiscalía General por parte del abogado Miguel Ángel de Río, quien representa a Deyanira Gómez. En otra USB recientemente entregada a la Fiscalía, se encuentran archivos borrados en los cuales se presenta información sobre los métodos de la evidencia, distinta a la que fuera presentada por el perito contratado para el Dr. Miguel Ángel de Río Mons, enfatiza. Con este informe pericial, se asevera el abogado de Río habría inducido en un error a la jueza que llevó el caso. Este jueves 24 de octubre se reanudarán las audiencias preparatorias de juicio. Se espera que la defensa del exmandatario ponga de presente esta situación ante los otros sujetos procesales.